Nene Tienen Rook No tienen a nadie detrás de... Eso nada, eso no tiene miedo A ver cubano, tardas mucho ya hoy Acaba de la candela Y nunca mejor dicho Miro blancas A Thorn, a Thorn ¿Me mata a mi? ¿Mato a ti? Puedo intentar hacer una refrag del planta Si quieres Te voy a cubrir blancas yo Eh... Lo tengo Lo tengo, lo tengo Hay otro más tío, en la litera roja Es pensando que saldría Al final nada ¿Cómo se cambia el color de la mira? En... Aquí en opciones, en accesibilidad Soy muy malo, soy Euro 3 Hombre está bien Euro 3 Tienes ¿Te lo miro o qué? Todavía... Yo creo que voy a hacerle cojones a llame un plant Eh... No es que me matan de blanco No, no, está... Está metido en kids, eh... Se ha metido más profundo Y hay otro en blanco Muy profundo One white y Ana... Aquí... Se mueve Se me justo tira el drone tío Soy un perturbador Rotation... Y Ana, ¿qué hacemos mi amor? ¿Por qué no coges...? Eh, está aquí, está aquí pegado, en 4 Shora ¿No lo como o qué? Sí, entra, como... Mátalo... No, se abre... Hijo de puta Es que la runy también está empabilada la ticuena ¡Kids! ¡Kids! Ah, es que... No, esta gente tira, eh... Esta gente tira... Ah, puta de la zona esa, tío Veo, pillabas el sedax y plantabas en la L de kids Porque yo tengo el drone para avisarte de cosas Estás jugando con un bunker abierto o ponen nadie, eh? Pues... Si me cuelo, ya tengo bunker Hombre, el culo tiene que ir Ah, que hay montaña Si no se no me come el blade, loco Hay uno en la mira Me he tocado el guardia, eh? Y eso, hacer strats rarunas, eh? Vaya, hombre Si tienes cuenta de play se pasan los sitios a PC a final de año Si solo puedes apuntar no puedes sacar los drones Voy a torturlar Lo que pasa es que tengo que ir siempre apuntando Ay, que me mueva y eso Eso Unos caderas de torres, tío Si no podría matar a... A uno fácil One tower stairs Uy, que pin llevo, 60 Es que... Yo me voy a cagar en mis muertos Está, te va, tío Está, te va, tío Está en la esquina de... Pilar, está en Pilar ahora Te puedes pushar, eh? De cuatro por encima del molito Vale, la Thor va muy low, eh? Está en pasillo, creo yo Te digo, siga ahí Sigue en ese pasillo, la derecha Te la puedes comer Seguramente esté close derecha Derecha, derecha, vale Vale Está en Pilar ahora Te digo si te va, está en Pilar Tengo drone Vale, planta Sigue en Pilar, la estoy viendo Sigue en Pilar Pushe a pasillo Te rompió el drone que acabas de poner Sigue en pasillo Coño, joder Tío, la puta carta, eh? La Sora le va a dar un parraque Como veas jugando así Estar apuntando todo el reto Pus, cuidado Tira a buff Es buff, es buff Pues va a ser que no No tiene pinta, no El bandy me acaba de dar todas las balas Hay uno en Pilar Dos en Pilar, eh? Hola, hola Vaya, Enrique Bueno, bro ¿Cómo vais? Está cegado, está cegado aquí a la derecha, papi En la puerta No es cegado, es la línea Eh, no tienen rotación, eh? No tienen rotación, eh? Me cago en mis muertos Tene un agujero Hay una caja de bala en la rotación Paura, Diana ¿La caja de bala de los tuyos o de culatazo? No, de culatazo Uno en Frizzer, todavía está ahí Puedes matarla Ahí está Endero el bomb, planta, planta Él te cubre Cover, cover, está en plan No hay rotación, ¿vale? Tiene que venir a través del corredor No tiene rotación Te va No me lo puedo creerte ¿Cómo ha tirado el C4 tan...? No sé, pero estoy flipando ¿Dónde está? La izquierda Sí, sí Ah, eso está bueno La season no la voy la semana que viene al final La han movido No tiene rotación, tío, es que no he jugado con eso Ahí está, claro Estresado Estresado Está bien ¿Quién fue? ¿Quién fue? No sé No sé Capitán Eh, Shinoa Miss, lo acaban de banear, loco A mí me han soltado bien de puntos, eh Pues me van a dar... Que ya tiene que caer Me van a dar un montón de puntos ahora, eh Shinoa Miss era un cheto que jugó como 500 rank, loco Saliendo del mapa y tirando otra vez de las paredes y todo Se lo acaban de cargar, tú Pobre hijo Drops no hay, de momento Miren pa' mí Es que... Está muy low la finca, pero... Tenía que sacar la SMG, no sabía que me iba a piquear antes, pero en cualquier caso En cualquier caso, la SMG me ayudaba Chicos, gracias Chicos, me tengo que comer esto y no tengo ganas Se me tomo hambre He comido mucho hoy Gonsix de la finca Para tirarnos, ¿vale? Creo que solo le quedan las granadas a la finca La Ash no tiene más pep, o sea, el medio duro Me está noble, me está noble salía igual Vale, acá van de gastar una piña pa' la cama Buenísimo niño Pues no hay más... Se van a meter la lidera, se van a meter ¿Tú crees? Todavía no, están entrando los plazos Hostias Nada, tiene este de abajo, tiene este de abajo Vale, me voy a quedar aquí atrás de la cama Que esta, ahora y uno Yiiiiiiiish Iiiiiiiiiiiish Ahí los dos de la ventana Uno de Injun ¿Te va a CUBA, te va de frente? Ay me luce Ay me la luce ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está enchalao, tío Está loco, tío Es que está loco Ay, mi madre, Melusi Ay, mi madre, Melusi Ay, mi madre, Melusi No, Rapper, le podría salir, pero... ¿Cómo coño arroyo a alguien, tío? Es complicado, esa carta es difícil, eh ¿Qué le pasa a Ubi? Esta gente no piensa mucho, pero ¿por qué? Porque es como va, chule No, 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 no Es que si quiero diamantes, ¿sabes? Estaba esperando que la finca se reanimase Para volverla a arrollar Pero me ha dado miedo que me matasen Por trolear ¿Dónde está? Vertical, ahora Toma, juego vertical Sé que corretea, ¿quién es? No sois vosotros, ¿no? Yo estaba correteando hace un momento Ha golpeado con el martillo de algún lado Hostia, me han tirado la carta de arrollar a uno Y ha arrollado Bueno, prácticamente a dos Y va a arrollar a dos Por blancas puede ser Por blancas Sí, definitivamente Se ha intentado Cuidado Cuidado Loco No, a mí que a ese puto le hago esta La gente complete esa Sí, sí, sí Cuántas veces la gente habrá cogido ayuda Y tirado por un barranco Solo para escuchar Solo que quiero desgastarle los Los flores Uy, qué guarro soy No podía romper drones Ah, creí que era mi ¿Se me ve? Creí que era mirarlos, tío Va, ahora lo vuelvo a hacer Ah, eso me ve Creí que era mirarlos Vale Ahora repito, entonces Mute con Se ha vetado a Bruno por usar bots Sí, tampoco sé qué es eso, tío Ha salido un par de veces todavía Bueno, a lo mejor es lo que pienso Ahora te explico Un nuevo cheto que conocí el otro día Hay uno en Main Meeting One Meeting Eh, Beagle Ah, ese eres tú Hay uno en Meeting Y estaba ahí uno hacia Main Joder, que fallo Joder, que fallo, tío Lo de los drones Eh, basta ya Candelas en la Aruni No Madre, que tanqueada S1 HP Literalmente uno de vida Es el C4 40 segundos Cuba ahí tiene el C4 Cuba, mete el C4 ahí, desde atrás Está ahí dentro Bunker Sí, no Lo he dejado de cerrar, es verdad Planting No, claro, el Bunker no te va a punsear, campeón No, claro, no te van a punsear, macho Qué difícil Ya hay mucha carta, eh Ay, tío Tanto rango y no sabes qué es Que te planten y te corten, tío Lo bueno es que piensan que Esa es Que el que está en torre grande es el Lession, nada más Si se lo sopla, que se lo Eh, Ismaverick, you can Putio, putio Putio, putio Maté los dos Tío, puta carta, eh Casi lo rompo ¿Tienes algún gracial? Que va Bricheadan Sí Tengo que agarrar ese Tengo el Lession y qué depiladas tiene las piernas Nada, están ahí, es que verás tú lo que va a pasar aquí Están los dos guiris Pues ahí va el primero y ahora se va a morir el otro Que también está overpiqueando ¿Cómo lo ves todo tan bien? Lo ha matado el Rappel, creo Es que no podía hacer el refrag Nah, es un filtro, eh Le tengo puesto un filtro ¿Qué opinas de Madrid PSG? Yo que sé, no veo fútbol Dronean Estoy debajo del bridge A ver si puedo hacer Uno fuera Uno en el bridge Master clean Tiene que estar un brecha Tiene que estar un brecha Vale, brecha muerto Tiene sedax Eh, el minister Zorro Va a pu punto Está mirando Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Qué hijo de puta Vale Uno muerto, un niño Tiene maestro también Roto el maestro No, no han roto el suelo, eh Joder, voy para la ventana Tiene cuatro No, no toda la dispuesta Está difícil, eh Está muy adoro Pero no es posible, camarada Voy a mirar que no haya nadie en 90 Porque no os voy a tirar el fuego ahí Mira, está limpio Está el maestro Va a picar por las 200 blancas Por blancas Voy a intentar coger kits Una buga A la lunia, eh Está muy tocado la lunia Mulo One kit Maestro ping Maestro ping ¿Qué hace el maestro? Madre Joder, el noto está dentro ya, eh ¿Qué coño pasa? ¿Pero dónde está esa zone? ¿Pero este juego? No, no, pero sí Se la comió fuera, cabrón Dos veces, eh Ya gané en blancas Este juego es para Es que es para flipar, tío Este juego es El problema, mi hermano Que se la comió fuera Pero dos veces, eh La partida anterior me ha pasado lo mismo El cuba se ha muerto con la zona Y a mí me ha tumbado en la calle Es que yo no sé dónde coño la pone Pero, bueno, que sí La pone justo encima la ventana, eh Una mierda Es que no debería, o sea Es un puto O sea, es que son putos vectores Joder Es que no es una cuestión de rango Es una cuestión de que no Que hay una pared Que no Que es que hay una puta pared Vamos a ver Si algo explota, sí Y aquí hay una pared Esto impacta Y sale hacia arriba Hacia abajo Y hacia acá No atravesa la puta pared Tío Si es que es de puto manual I'm close I'm close Vale, bien, bien, bien Ya podemos jugar chill Los camuflajes de accesorios No No te voy a tocar en el cofre Solo Vandles Battle pass Eventos O los que puedes comprar Voy, Cuba Soy el class Espera, te abro Big tower, Esther La recre se la compré a un tío Que les hacía Casera Si Ah, coño You scared me, bro A mí me sale uno plateado En un evento, ¿no? Yo en sobre No he visto ni uno Mira que he abierto Puto show Esta problemática ¿Qué te pasa, bro? En main Main, mi gente Main, por aquí Main, cuyo Voy Es que si nadie coge aquí atrás Yo no voy a main Dale, chichín, dale Bájate para mí ¿Cómo está la de allí? Lo siento, pero El bandit está Zumbao Wait, wait Tengo al monte y al termite aquí Vale, monte y muerto Vale, muertos los dos Y defuser Ya está, GG Hijo de menos mal, tío Porque como perdamos Por un puto bug Es que me va a cagar En mis muertos, ¿eh? Oh, main Uy, hijo de puta Me dejó un filo A Twitch Reloading, Max Ahí, ahí va Está por aquí, ¿eh? Baraje, oh, main Vamos Buenas, chavales ¿No habíamos pasado mal? Sí, sí Frielo dice Frielo, ¿de qué cabrón? Si fue un 4-4 más sufrido que el coño, tío Frielo, dice el tata Frielo Frielo Adiós Frielo ¡Suscríbete!